Ya me presento, ya me veo, ya me he ganado que es mío, un pedacito del cielo. Sigo pensando que es mío, un pedacito del cielo. Es tarde más muchas gracias cuando los ojos les hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras. Sigo pensando que es mío, un pedacito del cielo. Sigo pensando que es mío, un pedacito del cielo. Sigo pensando que es mío, un pedacito del cielo. Sigo pensando que es mío, un pedacito del cielo. Sigo pensando que es mío, un pedacito del cielo. Sigo pensando que es mío. Gracias. Gracias. Gracias.